Quiero un viaje sin regreso por tu cuerpo No puedes decir que no, prohibido decir que no Comencemos con un beso y luego de eso Dudo que digas no, difícil decir que no Y tal vez después de hablar Nos enredamos y acordamos algo más Yo veré y tú verás Si terminamos lo que acaba de empezar Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conocen No sé si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más Si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conocen No sé si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más Si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Tú dime que yo te sigo Sígueme, sígueme Sígueme que yo te sigo Dale mami, vete conmigo Y si quieres quédate Que vamos a pasarla bien